Brevemente chequemos ahora para colectivo el mensaje para la familia, tema de familia. Una situación que está en suspensión, suspendido, analizando, no hay movimiento en estos momentos. Alguna actividad estaba a punto de, bueno, o está a punto de emprenderse en un ciclo de la familia, nuevas actividades, salir, construcción, juntos, haciendo algo, sí, así, es trabajando en conjunto, ¿no? En el círculo de la familia alguien está tratando de trabajar hacia el mejoramiento del núcleo familiar y esto tiene que ser trabajar juntos para poder proveer para la familia. Un padre, una madre, hijos que todos proveen en grupo y así salen adelante con el caballero de monedas que viene y dice, aquí hay una ayuda extra, aquí podemos salir adelante juntos, donde está la unidad está la fuerza, suerte.